Atención porque por segunda vez en menos de dos días se registró un nuevo choque entre la fuerza pública y los habitantes del barrio Antioquia. Todo esto sucedió según la policía luego de que se realizarán operativos de inspección en busca de estupefacientes. Durante el procedimiento un hombre intentó huir de las autoridades y generó la reacción violenta de un grupo de ciudadanos quienes se opusieron a su captura. La tensionante situación fue controlada por agentes del ESMAD que de acuerdo con la comunidad se excedieron en su actuación. Un evento similar se había presentado el viernes pasado en ese mismo barrio, otro intento de azonada. Durante los hechos un equipo de Teleantioquia Noticias que llegó hasta el lugar fue agredido por miembros de la comunidad quienes les lanzaron voladores y amenazaron para que salieran de la zona.